Te adora mi alma, Señor Jesús. Recibe la gloria y la honra, Padre. Te adora mi alma, Señor. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Los momentos que yo vivo en tu presencia son momentos que nunca olvidaré porque son momentos en que las palabras no me alcanzan para describir lo grande de tu amor. Esos momentos no son comparables al oro y la plata de todo este mundo porque son momentos tan especiales para los lavados en la sangre de Jesús. Los momentos que yo vivo en tu presencia no quisiera que se terminara porque allí es cuando mi alma se llena de esa paz que el mundo no da. los momentos que yo vivo en tu presencia, mi Dios. no quisiera que se terminara porque allí es cuando mi alma se llena de esa paz que el mundo no da. gracias, Señor, por esa paz que en el mundo yo no puedo encontrar. Aleluya. gracias por tu paz, Señor. los momentos que yo vivo en tu presencia no se comparan a nada en este mundo porque son momentos tan especiales para los lavados en la sangre de Jesús. los momentos que yo vivo en tu presencia no quisiera que se terminara porque allí es cuando mi alma se llena de esa paz que el mundo no me da. los momentos que yo vivo en tu presencia no quisiera que se terminara los momentos que yo vivo en tu presencia no quisiera que se terminara de esa paz de esa paz que el mundo no da. esa paz que el mundo no da solamente la encontramos en ti, Jesús. gracias, Señor, por tu paz, por tu gozo, por tu amor y tu perdón. Aleluya. gracias, Cristo Jesús. Aleluya.